Cuidado, la calle está que arde Inferno en vida, loco, vayas a quemarte Danger, la calle está que arde Está que arde, está que arde Balbado como un diamante, entre titanes gigantes Me apodaron elegancer, me preguntan por qué Porque me lo gané, antecedentes penales Este perro forjé, estamos locos y qué Esta escuela recibí, la misma escuela inculqué Hábleme de usted, llámeme su merced Destápame otra caguama que me muero de sed Píntame otro pase, como debe que ser Venimos haciendo historia desde el día de ayer Atravesé una guerra y aquí sigo de pie Atravesé una guerra y aquí sigo de pie Si me toca, me toca y si muero, moriré Cuidado, la calle está que arde Inferno en vida, loco, vayas a quemarte Danger, la calle está que arde Está que arde, está que arde La mala vida, la sangre, loco, estos son los orígenes Las jerarquías, el régimen en la escuela del crimen Que mi santa me cuide, que de todo mal me libre Que yo pego misiones, el libro solo se escribe A mí las balas me crearon, mis amigos se llevaron Corrió mucho la sangre, de suerte aquí andamos Desde morros y en vagos, con nieves que traficamos Amante soy de la luna, peligro es que respiramos Con mis calles no se juega, no, no, no La muerte reflejada en el pistolón Te mata la zigzagüero, una glock Vírgenes pintadas en mi callejón Con mis calles no se juega, no, no, no La muerte reflejada en el pistolón Te mata la zigzagüero, una glock Vírgenes pintadas en mi callejón Cuidado, la calle está que arde Inferno en vida, loco, vayas a quemarte Danger, la calle está que arde Está que arde, está que arde Y hombre, a.k.a. el stylet Vamos a darle Master Studio Así es como lo hacemos Ha 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 Ha